Casos y cosas reales Cuenta la historia que a bordo del vuelo 914 de Pan American Se encontraban 57 pasajeros emocionados por llegar a las cálidas playas de la Florida Era un día tranquilo el 2 de julio de 1955 Cuando despegó sin contratiempos desde el aeropuerto de la ciudad de Nueva York El destino era Miami, un viaje programado para 3 horas Pero después del tiempo transcurrido, la nave no volvió a aparecer en los radares de la torre de control Donde jamás recibieron señales de auxilio Así que las autoridades alarmadas pensaron lo peor y se prepararon para actuar de inmediato Su teoría y la que finalmente comunicaron a los familiares Es que se había estrellado en alguna parte de su recorrido Por lo que ordenaron una búsqueda minuciosa Sin embargo, no hubo rastro alguno El vuelo 914 de Pan American simplemente había desaparecido con todo y sus tripulantes Nadie imaginó que 37 años después El avión finalmente aterrizaría en el aeropuerto de Caracas, Venezuela Era el 9 de septiembre de 1992 Cuando el controlador de tráfico aéreo Juan de la Corte Notó en el radar la aparición de una aeronave que no estaba contemplada Las sorpresas continuaron cuando él y sus compañeros de trabajo Se percataron que se trataba de un avión McTonnell Douglas TS-4 Aún con hélices de turbinas modernas Un modelo que hace tiempo se había reemplazado por equipos modernos Momentos de confusión comenzaron a fluir cuando el piloto preguntó en inglés ¿Dónde estaba? Además de explicar que se trataba del vuelo 914 de Pan American Programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami A las 9 y 45 de la mañana el día 2 de julio de 1955 Una vez en tierra Juan preguntó al piloto si sabía que estaba en 1992 Hecho que alteró al aviador Así que despegó nuevamente y minutos después volvió a desaparecer del radar Jamás se encontró rastro de ese avión Nadie pudo explicar lo que sucedió aquella mañana en Caracas Desde entonces y hasta el día de hoy Sigue siendo un enigma lleno de teorías Cuál es la tuya Ey Y recuerda Suscribirte Darme like Y comentar Soy Mauro González Y esto es Arrastra Matos Unidos Buenas noches